Hola, mis lindas amiguitas y amigos, aquí me tienen toda temblorosilla ahí, pero aquí estoy de nuevo para compartirles este video donde voy a hablarles de un ejercicio súper, súper ejercicio que si usted quiere mantener su carita sin arrugas, haga ejercicio, mis amiguitas. Los ejercicios son los que van a ayudar a mantener la firmeza de nuestra piel. Si hace los ejercicios en los brazos, en sus piernas, mis amiguitas, si usted camina, si usted se mueve, usted se mantiene saludable. Acuérdese que los ejercicios de resistencia son los que van a hacer el músculo, los que mantienen la firmeza. Les voy a enseñar a hacer un ejercicio de resistencia que ayuda para las arrugas de nuestra cara, independientemente de la edad que usted tenga. Acuérdese que mientras usted haga ejercicio, no importa que usted sea una persona mayor, usted va a tener su piel bien firme, ¿ok? Les voy a enseñar a hacer un ejercicio facial, ¿ok? Manténgase a la expectativa de mis videos porque les voy a estar compartiendo los ejercicios para que mantengan sus piernas fuertes, para que no se les dañen sus rodillas, para que siempre tengan un buen balance a pesar de la edad, mis amiguitas, porque cuando entramos en edad es cuando ya sentimos como que vamos marian, como que nos mariamos, como que nos sentimos, por eso usa uno bordón o su walker para sostenerse porque se siente que se cae, que se desbalancea. ¿Sabe por qué? Porque deja de hacer unos ejercicios que son bien importantes. Entonces, manténgase a la expectativa y en otros videos les enseño cuáles son esos ejercicios tan importantes que debemos hacer todos si queremos mantenernos bien fuertes, ¿ok? Miren, este ejercicio es un ejercicio que le va a ayudar para mantener la firmeza. Este es para toda su piel, es para toda su carita. Este ejercicio lo va a hacer usted por cinco minutos. Vamos a hacer una repetición de cuarenta veces y luego vamos a descansar. Volvemos a repetir cuarenta veces y volvemos a descansar, ¿ok? Esto es lo que va a ayudar, ¿ok? También lo podemos hacer así, cualquier persona lo puede hacer sin ninguna ayuda porque nomás es hacer el ejercicio, pero también tengo aquí un aparatito que ayuda para, que nos ayuda para hacer más resistencia, ¿ok? Y eso se les voy a dejar el link ahí en la cajita de información, ¿ok? Ahí abajo va a estar el link donde lo pueden obtener, es baratísimo. Cuando yo lo compré, lo tengo por muchos años, ¿ok? Pero bueno, ahorita primeramente les voy a enseñar para que comiencen a hacer sus ejercicios sin ningún aparato, ¿ok? Usted haga su boquita así, una O, así. Estoy simulando con las manos, ¿ok? Mire. Si puede, si aguanta cuarenta veces, hágala, si no, lo que aguante. Cuando usted se canse, descanse, ¿ok? Cuando usted se sienta ya que no, que ya está cansadita, descanse por un minuto y vuelva, ¿ok? Así. Y si vamos a usar el, este aparatito, voy a enseñar cómo se usa, muy, muy fácil. Cuando lo vaya usted a, cuando lo use, lávelo bien, desinfectelo y guárdelo en su cajita. Se lava sus manos también y puede hacer sus ejercicios así, ¿ok? Esto es bien, bien práctico. Estos son mis secretos de belleza. Mis amiguitas, porque yo tengo muchos años cuidándome. Siempre me gusta hacer ejercicios. Siempre estoy haciendo ejercicios para mis brazos, para mis piernas. Me gusta correr, me gusta brincar, me gusta moverme. Porque el día que dejo de moverme, comienzo a sentir los efectos de la edad, mis amiguitas. El día que yo me siento es cuando yo empiezo a sentir dolor de rodillas, dolor de piernas. Me siento, me siento más temblorosa de lo que ya estoy por el Parkinson. Si yo me siento, mis amiguitas. Necesitamos movernos para que nuestras células agarren el oxígeno y agarren energía. Y seguir con nuestros músculos flexibles. Porque cuando dejamos de movernos, se hacen rígidos, duros y por eso nos duelen. Por eso ya no nos podemos mover. Nos duele para caminar. Sabe que conozco personas que ya no se pueden mover simplemente por el hecho de que dejaron de caminar. Así es de que, mis amiguitas, el ejercicio es lo que nos va a mantener con energías. Si usted quiere mantener, retrasar el envejecimiento, tanto de su piel como todo su cuerpo. Haga ejercicios faciales y de todo su cuerpo. Síganme, mis amiguitas. Si les gustan mis videos, si mi padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos. No se les olvide suscribirse al canal, darles like, compartirlo con sus amigos. Recuerden, mis amiguitas, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.